Estamos en el Centro de Atención Primaria de la Salud, un 9 de julio. Estamos en otro taller, que los talleres se desarrollan de manera semanal, acompañando a la consulta médica, que también es semanal, donde se hace la entrega de los parches. Este momento es el momento del taller. El taller es interdisciplinario. Estamos con psicólogas, con gente del CPA, con trabajadoras sociales. Y bueno, hoy también con una cuestión especial, porque trajimos vacunas antigripales y antineumonía, las cuales los pacientes fumadores tienen indicado a aplicárselas. Así que bueno, una forma también de acompañarlos y de cuidarlos, y de hacerles entender que se tienen que cuidar y vacunar, fue acercar hoy la vacuna acá al Centro de Salud. Estamos ya terminando la quinta semana. Así que bueno, estamos muy contentos, porque los resultados son lindos. Se armó un grupo lindo. Las personas vienen muy a gusto. Y esa devolución que nosotros sentimos también nos motiva, porque realmente este equipo interdisciplinario lo formamos nosotros. No teníamos algo que nos diga cómo realizarlo, así que el éxito que vamos teniendo en los talleres o las palabras de los pacientes es lo que nos llena de alegría, ¿no? Porque justamente el objetivo es disminuir o erradicar el fumar, siendo el fumar un factor de riesgo modificable para las enfermedades cardiovasculares, que son la primera causa de muerte. Generalmente han dejado de fumar, que era la idea. Otros han disminuido notablemente la cantidad. Muy poquitos han abandonado el tratamiento, a pesar de que nosotros los médicos los hemos llamado, la trabajadora social, y bueno, sabíamos que había un porcentaje que tenía la posibilidad de abandonar. Es una forma más de acompañarlo, ellos encuentran contención, y además el relato y poner en palabras lo que les pasa, y escuchar que al otro le pasa lo mismo, o no, o le pasan otras cosas. Entonces es un espacio que es de ellos. Todos necesitamos nuestros espacios, sobre todo cuando hay que dejar algo, como el cigarrillo que tiene tanta adicción, no solo física, sino también emocional, ¿no? Uno, generalmente, las personas que acá en el taller, hemos aprendido mucho, está muy relacionado a las emociones. El inicio del hábito de fumar, el cese del hábito de fumar, los momentos en los que más ganas tienen de fumar, se asocian a alegrías, a tristezas, al café, a la reunión con amigos. Entonces la idea nuestra es acompañarlos, para que puedan hacer frente a estas situaciones, brindarles las alternativas también que puedan tener en cuenta, y bueno, ayudarlos. El vínculo que formamos, no solo relación médico-paciente, sino entre compañeros, como vos decís. Sí, sí, porque se sienten identificados. Gracias.